Necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme Y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo, tú estás para levantarme No hay otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la pared Ay, sin reposo Sé que aunque estén en un hueco No estoy solo Sé que aunque estén en un hueco No estoy solo Y yo Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, cuida de mí Digo que cuida de mí, deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí que tú te díame Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está aquí que tú te díame Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí, cuida de mí No, 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 no Terminó Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Amén 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 Yo pasaré el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí Si para mí Amarte me costara todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré 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 Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías Algo que se baila en un ladrillo Algo que te pique el corazón Algo que se vuelve inexplicable Algo sin respuesta y sin razón No sé, no sé, no sé, no sé Lo que pasa cuando estamos juntos No sé, no sé, no sé, no sé Lo que pasa si no estamos juntos A tu lado yo te muevo la montaña Lejos tuyo se me arruga el corazón Lejos tuyo se me arruga el corazón Me ahogo como un náufrago que se hunde Como se hundió el Titanic en medio del Atlántico Como una mosca cuando cae en un plato de sopa Que tiene un final bien trágico Dentro de un vasito plástico Así yo me siento cuando tú no estás Por favor, matame rápido y tenme piedra Que sin ti me ahogo lentamente dentro de un macho De tanto nadarme casi no siento los brazos Iluminada y externa, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba va volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Sobre una lágrima tuya y una lágrima mía A tu lado yo te muevo la montaña Lejos tuyo se me arruga el corazón A tu lado el Amazonas ya se chico Lejos tuyo y yo me ahogo en un vasito De agua 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 La mosa, Ricardo Montalvo, el negro de la azúcar, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, el agua, el sonido del ser. Gracias por ver el video. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti, solo billones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto golpeando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Uh. 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 Cuántas nostalgias De un amiento en el espalda Yo he declarado Mi vida en soledad Hago canciones De amor que nunca olvido Pues sobre nubes De otoño Las escribo Solo Rayones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y estén Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y estén Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Para ti Déjame llorar Déjame llorar Llorando Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh poco más, el grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad, y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más, tan enamoradas, que así la noche dura un poco más. La mañana nos trae, un canto nuevo, de pájaros alegres, amor a mí, así es la vida, juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente, que nos ve pasar, tan enamoradas, que así, la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer, poco a poco el abrazo, boca a boca despacio, aliento y suspiro, si Dios anochecer, tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer, contigo. Injustamente estás pidiendo, que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre, dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte, hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo, estás diciéndole mentiras de los dos, lo que no sabes, lo que no sabes es que solo con mirarnos, es tan fácil delatarnos, que morimos por amor, yo no voy a resignarme, ni que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos, es tan fácil delatarnos, que morimos por amor, yo no voy a resignarme, ni que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Porque estás pensando en mí, aunque no hay que olvidarte, Yo te amo, y yo te amo. Yo te amo. Quiero a pesar del enojo y la inmensa tristeza de saber que te marchas, darte unos cuantos motivos que llenen tu ego y te quieras quedar. Soy tu pulmón, tu suspiro, tu noche, el abrigo, tu fresco y tu luna. Soy tu frazada caliente, tu amor suficiente y tu taza de té que lava tu cara. No te pido que guardes silencio ni que me grites. Ni que me ames. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes con vals. No te pido que metes de menos ni hablar de felicidad. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes con vals. No te pido que metes de menos ni hablar de felicidad. No te pido que desprende. No te pido que desprende. No te pido que desprende. Soy el que busca, el que huye, planea y que intuye tus ratos de humor Y lava tu cara Yo no te pido que guardes silencio ni que me grites Ni que me ames No te pido que te des media vuelta y que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido que metes en menos ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta y que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido que metes en menos ni hablar de felicidad No te vayas No te pido que me eches en menos ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta y que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido que me eches en menos ni hablar de felicidad No te pido que me eches en menos ni hablar de felicidad No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendrás Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendrás Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Amo de ti y para Gloria, 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 gloria La gloria de Dios De la gloria de Dios Desaparecerá ¡Suscríbete! 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 Bés a mi vida y mi ceniza y me dirás que voy de prisa Bés a mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bés a mi vida y mi cielo a pleno sol No hay mañana, si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve, pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más dolor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor en esta tarde gris Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve, pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando despiertes sola Y yo no esté ¿Qué vas a hacer? Solita y sola Cuando despiertes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Despierre! Gracias por ver el video. Sé que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal Que puedo asimilar que puedo estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a sonreír Con madurez me voy a retirar Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír 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 Juré que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Con un beso Con un beso Que quede claro por esta vez Yo pienso Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura Con un beso Con un beso Que bonito Que bonito Por el amor que me das Por desvelarte por mí Por venirme a consolar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Y voy a sonreír De amor De amor Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Por entregarme Por entregarme el control Por enseñarme a vivir Porque me dejas a mí Créeme que digo que sí Porque una lágrima tuya Seca una lágrima Seca una lágrima mía Porque una sonrisa tuya Son más de mil risas juntas Por ser mi aliada En la vida Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol De amor Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido De amor Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Pero no es saliendo el sol Llanto agradecido Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto agradecido Llanto agradecido Apenas va saliendo el sol Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol 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 I no Hele Apenas va saliendo el sol y 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 cuantas nostalgias durmiendo en el respaldo y 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 Mi barca Contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris importados Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Aunque no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Y una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Y años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel Un sábado de enero Que el sueño se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perla Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Y una vida sin tu amor Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, 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 convénceme ¿Cómo decirte mujer que nuestro libro antes de tu y yo nacer ya estaba escrito? Ay cómo explicarte mujer lo inexplicable porque las cosas de Dios no las entiende nadie Aún no te imaginaba y ya te necesitaba ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo no fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo los dos juntitos porque Dios así lo hizo ¿Cómo decirte mujer que mi costilla antes de tu y yo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir cariño mío antes del amanecer vivía solito Aún no te imaginaba y ya te necesitaba ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo los dos juntitos porque Dios así lo hizo Deja que tu alma desnude ante la luna y las nubes Deja que mi alma desnude ante la luna y las nubes 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 Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Si estás conmigo y yo contigo los dos juntitos porque Dios así lo hizo Si estás conmigo y yo contigo los dos juntitos porque Dios así lo hizo Si estás conmigo y yo contigo los dos juntitos porque Dios así lo hizo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video